¡Gracias! Para pelear por el campeonato Es importante, como me lo dice El trabajo que nos emplea Ahora que regresamos a la ciudad El equipo se va a ver mucho más Más trabajado en cuanto a táctica Y a lo que nos va a pedir Paco Para este torneo En cuanto a grupo, en cuanto a convivencia Yo creo que no hay ningún problema Y en ese aspecto no vamos a sufrir Ya que era el torneo